Hoy nos llegó este caso, mira nomás el piso, como lo dejaron los coladores, la verdad está de cárcel Esas líneas son como que nomás le metieron ahí un barrote y pues medio colado, ni fresno, ni nada Y pues sin Yolanda, Mari Carmen, comenzamos con un proceso de desbaste Si te fijas, ahí estamos subiendo la máquina y acuérdate, ¿qué lleva nuestra máquina? Obviamente va a llevar piedras, esta máquina es de piedras, bastante potente Y metimos las piedras más abrasivas, se le tuvieron que dar bastantes pasadas, pasadas y pasadas Para quitar lo más posible de las imperfecciones, si te fijas se veía bastante grava, bastante el agregado Entonces este acabado, por el efecto que tenía, por las condiciones que estaba, pues se iba a notar mucho el agregado Para tapar todas las oquedades se aplicó el mortero para pulir con un jaladorcito Obviamente no iba a quedar pulido, por eso después se volvió a meter la máquina desbastadora Pero esto nos iba a ayudar a avanzar mucho más y tapar de manera uniforme Porque también tenía bastantes grietas, tenía muchos, muchos detalles Y una vez que se tapó, mira, así quedó ya tapado Se notan obviamente los barrotazos porque pues la loza desgraciadamente estaba desnivel Y pues también milagros no hacemos, ¿verdad? Entonces te comparto este caso, este quedó bastante padre Te recomiendo que te quedes al final, perdón, pequeño inciso Y pues no quedó de otra más que desbastarle Fíjate, aquí tenía otro detalle en la junta Tenía una diferencia de losa de un centímetro Entonces aquí el maestro Marcos con pura copa de diamantes miriladora conectada a la aspiradora La rebajó para que no quedara ese saltón Ese saltón, ese trompezón Perdón Y si te fijas, ahí a meterle la máquina a donde ya le habíamos aplicado nuestro morterito para pulir Pues no quedó de otra, ahí la está metiendo el maestro Alfredo Acuérdate que la máquina hay que aventarla, digamos, en el sentido Darle hacia adelante, por llamarlo de alguna manera, ya me hice bolas yo solo Y regresarte por donde mismo, por la misma línea Y ya cuando vuelves a ir hacia adelante, te vas yendo por el centro, pero regresas donde mismo Y lo vas a repetir así Le dimos bastantes pasadas, aquí ya no estamos usando las piedras más abrasivas Aquí ya le estamos metiendo unas del 120 Porque, digamos, esta pasada nomás es para la limpieza y retirar el exceso de mortero Porque acuérdate que donde tenía las oquedades, pues lo que queríamos era que nuestro mortero tapara Y pues si nos aguanta la máquina, nos va a aguantar mucho más las vialidades Acuérdate que te va a aguantar más el ultradelgado, mientras más delgado sea Y pues, obviamente, como te digo, comprobadito con máquina Y ponerle bastante, bastante pegamento Fíjate, ve cómo se va haciendo este lodo Para cuando desbastes, bien importante, irlo juntando No te esperes a que se seque Hay que lavar inmediatamente, te recomiendo que lo vayas juntando en tambos Y dejarlo que se asiente, irle tirando el agua y posteriormente retirarlo con costales Aquí ya se está lavando y ahorita vas a ver el resultado, cómo nos quedó La verdad, cambió bastante, mejoró muchísimo Si te fijas, se ven los barrotazos, pero ve, ve, ya se ve Obviamente no te voy a decir que quedó a nivel Pues no, verdad, porque sí tenía bastantes desniveles Diferencias de uno hasta un centímetro y medio Y fíjate, ahí era donde estaban los barrotazos que quedaron tapados con nuestro mortero para pulir Y este ya es el resultado deslavado Fíjate bien, ve cómo se ve el agregado Que era lo que te comentaba Que el agregado se iba a notar mucho Porque pues se tuvo que pulir mucho Para poder llegar a una capita Pero bueno, no me digas que no se ve bonito Qué chulada, la verdad Nos encantó mucho esta obra Se dedicaron bastantes horas de lijado, pulido Y esta ya te queda lista Pues para recibir sellador acrílico Desificador, sellador base agua Hasta un tratamiento de encerado Aquí le vamos a meter sellador acrílico Pues para que agarre mucho más Y tenga un brillo mucho más uniforme Espero les haya gustado este video Cortito pero formal Si les gustó, dejen su like Favor de compartir el video Y ya saben, si hay algo más que agregar Aquí abajo están los comentarios Soy el Ingeniero Lato Y nos vemos hasta la próxima Adiós